Y fue en representación de México, Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores. ¿Sabías tú que Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, posible candidato presidencial, tiene un video tuyo en TikTok? Sí, estoy con Aldo Farías. ¿Sabías eso? Sí. ¿Te pidió permiso? No lo subió nada más. Dilo. ¿No te pidió permiso y te subió a su TikTok? No me pidió permiso. ¿Es legal eso? ¿Te pueden condonar impuestos? No. Y de una vez. No, pero lo del clip sí lo vi. La neta es que al principio dije, y luego fue que pues ya, güey, la neta. Sí, bueno, a lo que estábamos hablando, Marcelo Ebrard fue en representación de México al funeral de la reina Isabel. Y se tomó una selfie. No sabemos si antes o después o durante, pero se tomó una selfie con su esposa. Y la subió. ¿De quién el funeral de la reina Isabel? Y fue de, damn, man. Damn. Ahora. Te tomaste una selfie en un funeral. ¿Sabes? Van. Sí. ¿Sabes? Y ya, obviamente recibió un montón de crítica. Y X. Pasa, el día siguiente estamos todos hablando de otra cosa. Fin, fin. Ese fue el escándalo. Pero. No, 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 no. Vamos a quedarnos en este tema. ¿Qué opinas de tomarte selfies en funerales? Está mal. ¿No? Realmente está mal. ¿Por qué está mal? Entendería. ¿Por qué está mal? Ahí te va. Porque es un evento que está celebrando la vida de una persona y se tiene que quedar ahí. Ahí te va. Y no tienes que meter tecnología. Ahí te va, ahí te va, ahí te va. O sea, si es el funeral de tu abuelito, que tu abuelito no es una persona pública, o no fue, perdón, una persona pública muy mediática, entendería que es de terrible falta de respeto. Ahora, yo sigo gente que veo que se muere algún ser querido y lo he visto varias veces en Instagram. Y suben foto con la mano. No, no, con la mano no. Ese sí no me ha tocado, afortunadamente no me ha tocado. Te quedándole la mano. Pero sí una selfie aquí de que las primas todas de luto, o sea, sí me ha tocado ver eso. Wow. No es algo extraño completamente. A mí eso sí me hace muy fuerte y es algo que yo en lo personal no lo haría. No. Porque es un ser querido. Ahora, si es una figura pública y tú, persona. Aguas, porque tú eres figura pública, aguas con lo que vas a decir. A ver, si yo me muero, tómanse selfies conmigo, yo no tengo pedo. Yo siempre he dicho, cuando yo me muera, lucran de mi muerte. ¿Cómo, güey? ¿Por qué estás hablando? Porque a mí, yo estoy yo a estar muerto, güey, lucran de mi muerte. No, ¿sabes? Respeten el cadáver. Ah, mi familia, mi familia lucran de mi muerte. No, pero no tu familia. Espero que mi familia le vaya a decir. No tu familia, pero, ¿sabes? De que el resto, o sea, que con un completo extraño empiezas a agarrar tus videos y los empiezas a clipear y empiezas a meterse un varo. Y tu familia, que debería ser como los, los, los que se queden con el fruto de tu trabajo, de repente no tiene nada. Bueno, si no tiene nada, es otro tema. Es otro tema. ¿Te imaginas? ¿Sabes? No, a ver, una cosa es que una persona lucre de algún acontecimiento que es del pop culture a quitarle todos los derechos de mis videos a mi familia. Esa sería otra cosa completamente distinto. Ajá. Esa es lo que voy a decir. Mi pregunta es, ¿el funeral de la reina era grande y público o era un evento privado? Es un evento de estado. Ok. ¿Estás de acuerdo que, bueno, yo no sé, yo me imagino que va a haber, hay un funeral íntimo con los familiares directos de la reina, que es el funeral real. Ha de haber sido un funeral secreto, ¿no? Y hay un funeral público, que es un evento puramente mediático para celebrar la vida y para lo que tú quieras, pero a fin de cuentas es un evento público. Ahí yo no lo veo tan mal. Por ejemplo, en la UFC, que siempre hablo de la UFC, hay dos, dos pesajes, ¿no sabías? Este, el pesaje real, que es en la mañana, que van los vatos en calzones deshidratados, de mal humor y tienen un cronómetro, hay un vato con una báscula pesándolos y que a veces se pesan desnudos. Y una vez que dan ese pesaje, es en el pesaje público, que van, es una báscula, pero todo es show, no importa, ya están pesados, tienen cadenas y la chingada, no importa. Para mí, el funeral público de la reina fue este pesaje público, entonces ahí no lo vería tan mal. Si tú vas al funeral privado y te tomas una foto con la familia, ahí sí se me haría una terrible falta de respeto. Ahora, yo soy un ignorante del contexto, yo ni siquiera sabía que eso había pasado. Yo solamente estoy intentando entender y a lo mejor ponerme del otro lado a decir, pues es un evento público. O sea, a fin de cuentas, yo me tomé una foto con la tumba de Bruce Lee, ¿es una falta de respeto? Tengo una foto, que aquí podemos poner, de yo con la tumba de Bruce Lee. ¿En dónde está la tumba de Bruce Lee? Ya no es una falta de respeto porque ya murió hace 40 años. O con la tumba de Napoleón. O con la tumba de Napoleón, también tengo una foto. Está en París. Bueno, pues la tumba de Bruce Lee está en un funeral, digo, bueno, un funeral, un cementerio. Sí. ¿Trabajas para el gobierno mexicano? O sea, no. ¿Sabes? ¿Tú crees que eso es? No, vas en representación de México. O sea, si yo fuera, si yo fuera Marcelo Ebrard y voy a la tumba de Bruce Lee y me tomo una foto, será una falta de respeto. No, está bien. Tómate una foto con la tumba de Bruce Lee. Entonces, es un tema de tiempo. Pero vas en representación de México. Creo que no todos los mexicanos van a apreciar. Que te tomes una foto. Sí. Digo, estar en campaña, ¿sabes? Estar en campaña. Todos los políticos.